J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Bien, señor! 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 ¿Está peli? ¿Está bien, no la pierre? No, 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 no. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Bien! 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 ¡Vincent Núñez! ¡Vamos, vamos! ¡Vincent Núñez! ¡Vincent Núñez! ¡Vincent Núñez! En el cuadrado... o si tiene viernes de mañana o si tiene viernes de mañana